Christopher Cabrera será distinguido en la noche de campeones, premio Zandep. El actual entrenador de taekwondo de la UCB será condecorado en el Teatro Municipal por lo realizado el pasado 2017. Bueno, una vez más agradeciendo a todos más a mis alumnos porque el triunfo y la nominación es gracias a ellos, sus resultados en campeonatos y bueno, me va a permitir más, una vez más, entrenar fuerte con ellos. Sí, el 2017 hemos contado con campeonatos nacionales, regionales, campeones absolutos por equipos, tanto con la academia y tanto con mi universidad, con el equipo de la César Vallejo. Y también sirvió bastante el curso que fui a Corea el año pasado, al Global Master International, que lo organizó el gobierno coreano en conjunto de Kukibong. Christopher, quien no solo tiene a su cargo la enseñanza de los alumnos de la UCB y a los seleccionados, sino también el aprendizaje con los menores, destacó esta nominación por segundo año consecutivo, como el mejor director técnico en esta disciplina. El equipo de la César Vallejo estamos entrenando todo el año, nosotros no lo detenemos, ya que son chicos de alta competencia, que no solamente están en los Juegos Universitarios, sino también en campeonatos de federación, porque nuestros cinturones avanzados también están luchando su cupo para la preselección peruana. Asegura que esto le genera mayor compromiso, ya tiene el itinerario establecido para este año y se esforzará para que se concreten sus nuevos proyectos. Para este 2018 contamos en academia los campeonatos de federación, que se organizan por la Federación Peruana de Taekwondo, y por otro lado tenemos también los Juegos Universitarios, que lo organiza FEDUP, y tenemos que seguir entrenando para poder participar en esos eventos y tener logros positivos. ¡Gracias! ¡Gracias!